Si quieres ya la cierro Ya, si quieres ya abrila 1, 2, 3 No Ya no voy a jugar porque Luis me está molestando 1, 2, 3, 5 Ya déjame en paz 1, 2, 3, 4 Otra misa ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es eso? 4 A ver, está marcando ahí como que hay algo A ver, baja el vidrio Yo bravo El día de hoy Alison vino a la casita Y le voy a mostrar algo bastante falchero Por acá tenemos a Tony también Si se ha escribido voy a grabar, ¿verdad? Sí, bro ¿Qué opinas? Está bueno en el vlog Está bueno en el vlog Entonces, bueno, por acá tenemos a Alison Y le quiero mostrar algo Que tenemos por afuera de la casa Seguramente diste a correr algo extraño ¿No? No, es que estoy muy distraída Vaya, no encuentro fallas en su lógica Bueno, vamos para afuera Porque le tengo que dar una sorpresita Bueno, sí, es como una sorpresita O sea, un poco decorado Y dícale ese botón ¿Cuál botón? Así ¿Qué es eso? Sí Voy a enseñar a Alison El regalo que me dieron toda la familia Se lo voy a enseñar Y al final vamos a tener que pasar toda la noche Ahí Prima, se lo voy a enseñar Normal e un millón Pues Vamos a quedarnos ahí Y a ver qué pasa Así que Ahora sí Seguramente si lo viste ¿Tengo que cerrar los ojos? A ver si mejor cierro los ojos Si quieres ya lo cierro Ya si quieres ya abro Un, dos, tres No ¿Qué? Es que los abrí en el dos Bueno, otra vez Otra vez No, no, bueno, ya, está bien Ya Bueno, ya viste esta camionchicha, ¿no? Está muy fresca Bueno, ya viste O sea, bueno, a ver Vi muchos carros Entonces no la vi tal cual Pero está muy padre Bueno, te la presento Es la nueva camionchicha de la banda Y abrimos ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay, qué increíble! Está muy bueno, ¿no? Está muy bueno Aquí sí va a pasar a verlo allá Vamos a cerrarle acá Ahí va a pasar Abremos la corticha A ver si quieres ahí entra Vamos a entrar a la caja Ahí está, le están viendo Creo que no se dan cuenta Que vamos a tener que pasar ahí la noche No puedes picar a este botón Pero allá ¡Qué magia! Te tengo otra sorpresa A ver, mi sorpresa Que vamos a tener que pasar la noche acá ¿Y si quiero ir al baño? Ya no puedes ir ¿Y si quiero comer? Bueno, o sea Podríamos marcarla a la familia Y pueden traer algo Ok, me agradezco Si tienen piedad de nosotros Me agradezco tu idea Vamos a investigar qué hay En la camioneta todavía no sé muy bien Mientras dejo la cámara Por acá Para ver qué hacemos ¡Qué bonita! Está ¡Ay, qué bonito! ¿Nos cantamos? Sí, estamos escuchando música Bueno, estamos escuchando una canción Está muy buena la verdad Y ya, nada más eso Nos vemos en un rato Dos horas más tarde Bueno, estamos escuchando un rato Y nos aburrimos Así que Vamos a jugar Exacto A ver, tú eliges Sudoku Ahora vamos a ver dónde hay Veo de las vacías Para que de la viola ¿No sabes cuál es eso? Sí ¿Por qué lo pides? ¿Les instrucciones? Igual y te piden otra casa ¿Quién lo puede hacer en menos tiempo, va? Uno, dos, tres Inicio el cronómetro Pero vamos a ver, tienes que seleccionar el cubito, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Treinta secundas Oye, no, a ver, espera Cuarenta secundas Cuarenta y cinco No, espérate, espérate Es que no, aguanta ¿Por qué te haces tanto? No, 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 cuidado, cuidado No Un minuto con quince Un error Espera, yo me confundí Porque pues tú me estás molestando Estrategia ¿Cómo? Yo no voy a jugar Porque Luis me está molestando Uno, dos, tres Un minuto, treinta y cinco Ya, déjame en paz Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis No, pues aquí ya Me lo quitas Ay, mira, mira Dios Ah, ok Lo pillé Lo pillé Cuatro ¿Lo pillé o le dije? Dos minutos Me da igual si llevo ya Dos minutos Dos minutos Uno, dos, tres No, eh Tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ya, espérate Es que me pone Tres, dos, tres, ocho Dos Ojito, 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 ojito Seis Tres minutos Diecisiete Treinta y nueve Vamos a ver qué tal me sale A ver si sí está difícil Uno, dos, tres Uno, dos, tres Un minuto Dios mío Ay, Dios, Dios ¿Por qué no me gusta? No, soy un boludo Dos, tres Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, seis Tres, siete Un minuto Uy, va, es muy mal, eh A ver A ver Pido, va Tienes algo en la mano Está bien Cuatro, cinco Tienes dinero Bye Uno, dos ¿En qué momento se hace estos? No, ropa Me está molestando, ¿no, Vale? Ah, ¿por qué no aparece el seis? No, el cinco Quedísimo Dos minutos Sí, ¿dónde vas? Cuatro Paz, no, no, lo oye No, uy, no Te confundiste Dos y medio Ocho Dale, dale Ay, ¿por qué está tan difícil? Ah, claro Uno, cuatro Está difícil Sire relajado No, dos, tres Cuatro, cinco Uno, dos, tres ¿Qué haces? No fui yo ¿Cómo que no fuiste tú? Sí, ¿qué haces tú? ¿Cómo estás tú? No te estoy diciendo ¡Tres minutos! Uy, te confundiste Uy, no Pobre No, porque Uy, te confundiste Uno, dos, tres Uy, te confundiste Ay, te confundiste Voy a ganar Venga, ya me, ya te pasa Ya me pasa Me siento muy desesperada Porque no puedo hacer nada ¡Bieeen! Uno, uno, medio Llego el medio Ay, vas a perder Si perdiste con el relajado Tranquilo No, pero no es acabado Tres, treinta Bueno, lo acabo, lo acabo A ver Cuatro, 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 tres ¡Cuatro minutos! No, no se va a despedir Dice que me estoy molestando ¿Me usan mis zapatos? Ah, soy otro rollo Hombre, a veces soy una cosa Pero bárbara Otro, relajado Quiere que le gane de nuevo Vamos a ver si sí Bueno, les avisamos Cuánto tiempo queda Y cuánto tiempo queda yo Pero, bueno, primera me ganó Veremos qué pasa Bueno, está a punto de acabarlo Lleva tres minutos Yo con 20 segundos Le gano, le voy a ganar Le voy a ganar Siete, ocho Te gané, ¿no? Siete Ya No, espera, eh La verdad es que no me molesta No lo molesta en ningún seo ¡Ey! ¡Lo dudo! Tres, veinticuatro, sesenta y taz A ver si voy a ganar, chavos Lo diste sin la trampa Lo repite ya dos veces No, una porque me distrajo Y la otra porque hubo un problema técnico Aparte fueron nueve, seis segundos Ya le gane por dos, setenta por dos Pues para que no digas que es un tramposo Ok, ok, ya Una, dos, tres Me aprendí un nuevo tiktok que es como Otra misera ¿Qué es eso? ¡Ay, qué es eso, Dios! ¡Ay, muatro! ¡Ay, ya no quiero! Espérate, ya no quiero ¡Ay, es un pico! ¡Qué asco! ¡No! ¡Ay, eres un asco! ¡Eres un asco! ¡Me faltó horrible! ¡Mala, que estoy perdiendo una apuesta por tu culpa! ¿De quién no hace más rápido este coso? ¡Horrible! No, creo que no grabé tanto su reacción Va a volver a jugar, Reggie, porque hice trampa ¡Hice trampa! Ella no quiere que gane, yo un minuto veinte No es cierto, habla mucho Bueno, después de ese increíble susto Que no me gustó para nada Vamos a intentarlo La quinta de la vez Arriba la esperanza, abuelita Ya, la verdad estoy harta Una ¿Y dónde tengo? Dos, tres ¡Qué pico! Está facilísimo, ¿no? ¡Rápido! Sí, sí, sí ¿Dónde está la ocho? Un minuto No voy a voltear Aguanta, estoy jugando, Mike No me puede ganar Necesito que me pases esa grabación Es que, bro, me está retando y no la puedo dejar ganar Estoy dejando en alto el nombre, el apellido Aguilar Entonces, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡No se vale! ¡Hace trece! ¡Ay, el amor! ¡Ay, mis manitas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ay! No, es que estaba muy fácil ¡Ay, no! ¿Cuánto hice yo? Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué haces? ¡Grabación! Vamos a verlo Siete, ocho Bueno, no entiendo nada Yo tampoco ¿Qué están haciendo, bro? ¿Quieren agua? Bro, mira, están Es un nivel difícil, bro ¿Quieren agua, quieren comida? Yo quiero un chicle Pues si te vas manejando Pues aproximadamente unas cinco cuadras Ahí pueden encontrar chicles, agua, lo que gusten Ah, no te hagas el que sí manejaría Si no es por la hora Diez y veinticuatro Y podemos salir del carro Y bueno, le gritas Oxxo Oxxo, estás ahí Quisiera más, solo te quiero Pero te quisiera más Si me traes un poco ¡Ay, sí! Bueno, no te quiero Bueno, no pues Es eso Son buen hermano Es eso La segunda que por favor te está diciendo Les voy a traer el agua Y pero no es pago Ni modo Si le marco y te dices más Ni modo Va Está más dormida Eh, así que pues Nos pasamos a retirar Bueno, lo intentamos Ok, Alison se le ocurrió La magnífica gente Sí No, no, no Si marca algo No voy a voltear A ver, está marcando ahí como que hay algo Hay ya tres No hay nada A ver, baja el vidrio No Yo grabo No hay nada Hay marcarlo No sé si asustarme más O quedarme más tranquilo Que no haya nada Y allá no No quiero ya asustarme No sé Ay, qué miedo Yo me voy Voy a poner canciones bonitas Y vamos a cantar Pero no canto Ok, vamos a cantar ¿Cuál vamos a cantar? De hecho, hay un modo Que te lo juro ¿Sabes quién es Gloria Trino? No, la vamos a ver Estás muy chiquita Ah, eso no Se hace la grande Se hace la grande Se hace la grande Nada, pero es que es un niño No sabe quién es la canción No Otra cosa es que no me sepa canciones No, tú pon Es que no sé Entonces, ¿cómo vas a querer cantar? Me la pones Y yo así No se la sabe Ay, sí, caí Me la sabía ¿Por qué la quitan? Tiene muchísimas más famosas A ver, vamos a meter a Spotify Y voy a ver cuál es la más Y va como Y con los ojos ¿No? A ver, sí Es que Uy, no ve esto, está buenísimo ¿Cómo te gusta este trabajo? Yo, yo, yo sé No me robes mi trabajo ¿Estás robando mi trabajo? Y rompí la promesa Para mi paz En París Y buscálo No le rindo entregas Y arrebatálo Entre la gente O sube No, ájalo Pámalo Y si él quiere No se la sabe No se la sabe No, a ver Que me tienen Perdón, perdón Pido perdón Era el coro A ver, pero mejor una así Que se sienta ¿Cuál? Ya sé Ya sabe, ya sabe, ya sabe Ya sé, ya sé Primera cita ¿Te la sabes? Sí, oye Se meран de Internet Al principio fue una broma Luego la verdad Es más sencilla que hacerla Para hablar en grupo Y adorar el desayuno Ya sabía que te amaba A los inmunos Iniciar con la aventura No he perdido lo imposible Pero hicimos lo que se nos lo ha ganado Ahora hay que actuar la canción Ah, o sea, lo que diga como que... Sí, sí, así A ver, para ahora lo vamos a hacer Con la que te sepas No me guste Me estás copiando No, te lo juro que no A ver, vamos a checar el bar porque está mintiendo mucho Ok, hubo un inconveniente pero ya no resolvimos Sí, no me copiamos Estamos conectados Estamos sincronizados Y nadie perdió Y nadie perdió Y nadie perdió Tengo una razón Para seguir Como loca detrás de ti Soy el color De tu vida gris Tú vives con él Pero no eres feliz Te siento fuera del plan Tengo que olvidarte Pero que la neta Ese cuerpo no tiene envidia Tráeme diez botellas Que no vas ver, chau Lo llevaste Eh, 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 eh Tú te lo llevaste Y ahora soy Y ahora soy Qué buena Ay, 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 ay No, la característica 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 No, hay que ser una más difícil Así es rápido No, así una transapóna No, primero No, otra cosa Dice verdad O sea Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche Que no se vuelva a repartir Eh, oh Desde que nos vimos Piensen Como nos comimos Eh, después dividimos Cada cual por su camino En la alfombra ¿Dónde están las marchas de Dino? ¿Dónde está ese toquito Que lleva tiempo perdido? Es que yo soy un mellaco Es que yo soy un atreluido Escribió una carta en el pie Que fue una noche en la mano Me cambió todo Me cambió Viva la verdad La noche es con la habitación Bueno, pues ya estuvimos un rato cantando Yo creo que ya hasta acá llegó el videíto ¿Qué tal todo? Me gustó mucho Me gustó mucho Bueno, así que denle like Suscríbanse Activen la campanita Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales Corran a comprar los boletos De todos los conciertos Sigan escuchando nuestras canciones Hagan los trens ¿Algo que quieras decir? Ah, que estoy muy feliz por ustedes Por su nuevo regalo Me gustó mucho la verdad Entonces nos vemos en un próximo video Y en un próximo aventura Me buena Chau Chihuahua nos vemos este 11 de noviembre En Ciudad Juárez El 12 de noviembre Y chicos nos vemos este 5 de noviembre En Toluca a las 5 de la tarde Y también todos los chicos de Morelia Nos vemos este 18 de noviembre Para pasárnosla muy bien